Toda gran empresa tiene sus momentos de bochorno. Que se lo pregunten a Steve Jobs y su Macintosh TV. Hoy en Hazte la Lista te contamos los peores errores de Google. ¿Para qué servía Google Answers? Para que los usuarios formularan preguntas, fueran respondidos por otros usuarios y la comunidad eligiera la mejor respuesta. La diferencia con Yahoo Respuestas. En Google Answers había que pagar. ¿Ves dónde está el fallo, verdad? Pues eso. El sistema de Google Wave era ideal para trabajar en grupo. Agrupaba servicios de mensajería, email, microblogging y contaba con unos cuantos adeptos. Pero eso no fue suficiente para mantenerlo a flote. Aún así, desde Google afirman haber aprendido mucho de este sistema. Y nosotros de el Google. Bueno, en realidad no. Cuando Google lanzaba un nuevo proyecto, solía subirlo a una zona de prueba llamada Google Labs. Así, los propios usuarios se convertían en los testers oficiales de los prototipos de la empresa. Pero como todo tiene su final, ahora Google lanza sus productos en una beta privada. Y honestamente, tiene más sentido. En lo que a Internet se refiere, Twitter es el rey del mambo. Y eso Google no podía consentirlo. Así que lanzó Google Bass, una plataforma de mensajería social. ¿El fallo? Muchísimos. Tanto de seguridad como de contenidos automáticos. Conclusión, Google no acaba de atinar con las redes sociales. Aunque la mayoría de estos servicios auguraban ser un fiasco desde el principio, con Google Reader el error fue cerrarlo. Este lector de RSS y Atom almacenaba las actualizaciones de tus páginas de noticias y blogs favoritos en una misma web y fue pionera en trabajar sin conexión a Internet. Era una buenísima idea. Pero la cerraron. ¿En serio, Google? ¿En serio? Cuando Google se percató del gran boom de YouTube, decidió marcarse un bus y sacar su propia versión de Google Video Player en 2005. Pero en poco más de un año, la empresa decidió seguir el dicho de Si no puedes con el enemigo, cómpralo y cierra Google Video Player. Google lanzó Gmail el 1 de abril de 2004. Y como esta empresa siempre gasta alguna broma a sus usuarios el Día de los Inocentes, la gente se tomó poco en serio este nuevo servicio de correo electrónico. ¡Ay, qué broma tan divertida! ¿Un nuevo servicio de mail cuando ya tenemos Hotmail? Pues sí. Pero dejando a un lado el Día del Lanzamiento, esta jugada sí que le salió bien. Teniendo en cuenta que la mayoría de estos errores se hubieran solventado con algo de sentido común, solo podemos decir por última vez, ¿En serio, Google? ¿En serio?